hola a todos somos la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de lomas de zamora y estamos festejando nuestra lomas marketing week en este sentido estamos con distintos paneles ahora tengo el honor de presentar a un panel que realmente me llena de placer porque es un placer con ellos compartir cátedras de dirección general y de marketing y son personas que tienen una vocación claramente docente más allá de ser profesional licenciados en administración dos de ellos también contadores pero sobresale en ellos la formación en relación a una vocación que es la de transmitir conocimientos y la de colaborar en la formación de futuros profesionales la formación del licenciado en administración es una formación de naturaleza generalista y en nuestro caso en lomas seguimos como objetivo básicamente tratar de formar o colaborar en la formación y el desarrollo de talentos vinculados al liderazgo a la formación de directivos y a la capacidad emprendedora y empresaria en este sentido el marketing juega un rol fundamental y por ser nosotros cátedra de marketing tenemos una visión en la formación de licenciado administración que es una formación de dirección de marketing más que de especialistas en marketing porque nuestra carrera verdaderamente es una carrera generalista pero sin embargo el marketing forma una un puntapié de todo lo que es el negocio y es fundamental para nosotros en la formación de licenciado administración por eso lo más tenemos una gran tradición y marketing juega yo diría un antes y un después en la evolución de la carrera por eso bueno vamos a conocer a estas tres personas que tanto colaboran en la formación de los jóvenes talentos y vamos a comenzar entonces con la presentación personal de cada uno de ellos y también cómo participan en la formación de los licenciados en la administración en marketing vamos a comenzar con esto me está bueno mi nombre es tormento soy contador licenciado en administración he recibido muy orgullosamente en la económicas lomas en este momento estoy cumpliendo la función de adjunto de la cátedra de marketing participó ya en marketing ya hace 17 años en distintas funciones y ahora estoy comenzando desde el año pasado tomando la responsabilidad de adjunto en nuestra el aporte que hacemos nosotros como cátedra de cada mío igual de parte del equipo es tratar de transmitirle a los alumnos una experiencia en marketing tratar de reproducir en cada una de las de nuestras reuniones lo que sería un departamento de marketing y tratar de que de alguna forma no sea la visión tradicional de la educación sino que la que sea una formación práctica nosotros tratamos de crear un servicio de educación y donde todos aprendemos de todos y bueno esa es nuestra visión desde la cátedra y bueno esa es la dirección que tratamos de llevar muchas gracias Néstor vamos a pasar a verónica que es profesor adjunta dirección general pero que tiene una profunda experiencia en la formación y prácticamente la visión que nosotros llamamos a dirección general es una visión muy alineada con marketing así que veros explicanos un poco como quién sos vos y cómo es tu participación en la formación de la administración particularmente en marketing y dirección general abril por el espacio de verónica mach tengo 38 años nací en córdoba capital soy hija de mónica y daniel y hermana menor de marcelo y estela maris soy contador público recibida en la universidad nacional de lomas de zamora también soy licenciada e hice la maestría de administración en dicha casa de estudios que para mí es mi segundo hogar estoy vinculada del ámbito empresarial colaborando en una clima familiar en zona sur además soy voluntaria de ong llamadas sonrisas en monte grande y desde el 2012 colaboró con la formación de futuros profesionales en administración dentro de la facu de lomas es la asignatura con la que la mayoría de los estudiantes reciben licenciados en administración y además participé como docente en otras casas de estudio como la guay y la escuela de negocios en asignaturas relacionadas fuertemente con el área de marketing muchas gracias pero vamos a a cecilia bueno muy buenas tardes bueno mi nombre es maría cecilia saboya soy licenciada de administración recibida en nuestra facu en económicas lomas trabajo en capital humano en trenes argentinos larga distancia y bueno y soy ayudante de cátedra de marketing desde el segundo cuatrimestre del año 2018 bueno soy hija hermana amiga de muchos buenos amigos compañera inquieta curiosa observadora creativa y muy soñadora y también disfruto aportando ideas a para mejorar el proceso para crear contextos y ámbitos amigables con quienes me toca trabajar y estudiar desde el lado docente me siento siempre con ganas de aprender de escuchar de crecer y disfruto cada encuentro con los estudiantes y trabajo cada día con el único propósito de poder contribuir a su formación desde la empatía la comprensión el buen entendimiento la tolerancia el compromiso y por supuesto siempre el respeto como siempre le digo a los estudiantes que tuve y tengo el placer de cruzarnos y conocernos que desde el día uno que ingresan a la materia compartimos un objetivo que es aprobar que para muchos es el principal pero les voy a confesar que para mí es totalmente accesorio obviamente quiero que aprueben y es mi objetivo que está claro pero principalmente quiero que aprendan que crezcan que evolucionen que se transformen que se lleven miles de buenos momentos y experiencias nuevas y memorables y que desde el día uno entiendan que no sólo son estudiantes de marketing sino que son constructores de su propia formación profesional gracias y si vamos a ver ahora ustedes colaboran con realmente yo diría una vocación muy fuerte en la formación de licenciado administración que creen que son los temas claves que aporta el marketing por un licenciado en administración y qué experiencia ustedes tienen viendo a través de los años sobre todo en esto rivero que ya tienen bastantes años en la cátedra y vos besé si vas también aportar hasta tu visión de joven graduada en la práctica del marketing al hombre bueno en mi opinión el marketing en lo cuanto a la práctica profesional de un licenciado en administración te da la visión del negocio de entender el mercado es decir el marketing lo que siempre busca es analizar explorar entender descubrir entender bien qué necesita el cliente que es el centro de toda organización es entenderlo en profundidad yo considero que el marketing transmite eso también el marketing es una disciplina que requiere mucho compromiso y mucha planificación dedicación de mucho tiempo ser muy meticuloso no hay ninguna forma de poder llevar adelante un buen proceso de marketing si uno no lleva no tiene un buen equipo entonces la formación de equipo también es algo que el marketing lo utiliza como una herramienta para poder ayudar ante sus objetivos y que le aporta mucho a la visión de un licenciado en administración y también el marketing también lo que estimula es a que las personas se formen y investiguen encuentren cosas nuevas e innoven y aporten valor a esa organización esa es mi visión sobre él el marketing perfecto vamos a verlo sabemos que licenciado en administración puede realizar diversas funciones de acuerdo a su pericia pero para todas ellas directa o indirectamente van a estar relacionadas con marketing pueden gestionar diversos recursos dentro de una organización o realizar funciones directivas obviamente que existe un montón de bibliografía que nos va a definir qué es el marketing pero para mí el marketing se vive se comprende y se experimenta pisando la calle desde el momento en que nos graduamos pasamos a dar nuestro título habitante y comenzamos a lo grande y de nuestra propia marca y si me preguntas qué reflexión no respecto a los temas claves de licenciado en administración lo primero que se me ocurre es la importancia de ser claros en la comunicación aplicando un enfoque 360 resumir al máximo la cantidad de información identificando lo más relevante para la toma de decisiones lo que para nosotros son nuestros estudiantes son los resumenes ejecutivos que las apariencias si importan y una presentación atractiva puede potenciar o valorar aún más mi producto o el servicio que esté brindando hacerlo complejo para que se pueda ser comprendido por cualquier parte interesada o a cualquier persona que tengamos que llegar con nuestros con nuestros labores o con nuestras tareas identificar bien quién es nuestro mercado meta y pero por sobre todo hay que hacer un seguimiento y un y medir todo lo que estemos haciendo o controlar todo lo que estamos haciendo si me paro en el rol de la universitaria como formato como formadora de futuros licenciados de la administración considero que es fundamental realizar actividades donde los estudiantes practiquen esta esta práctica o repliquen en esta práctica profesional que nosotros simulamos en un montón de actividades dentro de nuestras clases de nuestras aulas y que ellos además de aplicar los contenidos teóricos o conceptuales también les permitan desarrollar otro tipo de habilidades y competencias para lograr ser profesionales eficaces y exitosos gracias pero vamos a hacer si bueno sin duda estamos frente a una disciplina que no nos permite quedarnos quietos tenemos que ser dinámicos y estar en continuo movimiento evaluando constantemente nuestra estrategia y las herramientas que utilizamos para poder cumplir estos objetivos tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto totalmente cambiante con consumidores polipacéticos que por lo que tenemos que estar con los ojos bien abiertos la escucha activa y estar dispuestos a actuar en diferentes escenarios es por eso que tenemos que ser flexibles y adaptarnos a estos cambios y necesidades del mercado dando una respuesta rápida efectiva y atractiva y debemos trabajar continuamente para ser diferentes esto es para poder buscar captar la atención y obviamente sobresalir del resto de tu competidor no tenemos que centrar la mirada en el cliente y buscar entender esa audiencia objetivo y tratar en este proceso de ser obviamente auténticos no sólo con vos con tu consumidor y digamos con tu marca y por supuesto a la hora de poder transmitir un mensaje debemos estar responsables de nuestras marcas ¿no? Este mensaje va a tener que estar arquestado y alineado ¿no? Deberá ser coherente y consistente pero sobre todo no debería estar nunca aislado de lo que es la realidad. También no nos olvidemos ¿no? Que tenemos que buscar ser parte de esta historia de los consumidores ¿no? Acompañándolos día a día y ofreciéndole en este proceso soluciones que le hagan la vida más fácil, más liviana y por supuesto un poco más feliz. Gracias Ceci. Bueno vamos a ver ahora un tema que es muy complejo que tiene que ver la relación del mercado laboral con la universidad. Ustedes lo viven básicamente el rol desde la universidad entonces no vamos a plantear digamos a un especialista en marketing pero si a un licenciado en administración que necesita el marketing y para aquellos licenciados en administración que quieren especializarse en marketing ¿cuáles creen que van a ser los desafíos de la formación de estos futuros profesionales? Vamos a comenzar con Nést. En cuanto a los futuros que tienen que llevar adelante o actuales y futuros de un licenciado en administración hablando específicamente de marketing el primer punto es la capacidad de adaptación porque bueno ante un mundo permanente con grandes cambios y un mundo con mucha nivel muy alto de incertidumbre requiere de un profesional muy activo muy atento que siempre esté capacitándose buscando experiencias conociendo y hablando específicamente del marketing la mayor cantidad posible de mercados porque son muy amplio y muy diferente en distintos mercados yo creo que eso es una una recomendación o algo que podría servirle a alguien que quiera seguir en marketing en cuanto al futuro de lo que viene en el futuro y después también tratar de demostrar qué sabe hacer más lo que puede decir sino que qué sabes hacer es decir demostrar con hechos los conocimientos y las habilidades yo creo que eso es lo que se requiere ahora de un licenciado futuro en lo que respecta al marketing. Gracias vamos a verlo. Me quedé pensando en la pregunta y me resulta súper interesante porque si nosotros partimos desde la formación académica que le brindamos a los licenciados en administración uno de nuestros mayores objetivos como también comentó Ceci y Néstor es poder generar simulaciones de experiencia en formación directiva. Si pensamos en el mercado laboral que es altamente competitivo y complejo nuestros embajadores como así también que están todavía dentro de las aulas se encuentran capacitados para ocupar cualquier puesto vinculado a la dirección de organizaciones o la dirección de marketing en el caso de marketing. Dentro de las aulas me parece pertinente comentar que hemos tenido alumnos que han empezado en el sector limpieza y han llegado a ser o a ocupar puestos gerenciales otros que mediante propuestas por las actividades que se fueron brindando de la asignatura por ejemplo entrevistas que se hacen a números unos o a gerentes o a gerentes han llegados a grandes personajes o personas de muchas organizaciones y han sido convocados para trabajar dentro de esas organizaciones y también hay estudiantes que han planificado su desempeño por así decir en cierta área hasta que conoció marketing y cambiaron totalmente el rumbo porque les apasionó lo que vivían. Todo esto lo traigo a colación porque para mí el punto crítico es no quedar obsoleto, es decir que hay que seguir capacitándose continuamente, hay que innovar, nunca hay que perder la creatividad y ser siempre curioso. Y es algo que al licenciado en administración los lleva innato por lo menos los embajadores de Lomas, todos estos atributos. Y hoy en día más que nada avisar o comentar que existen infinidad de institutos que pueden llegar a brindar especializaciones en marketing, lo importante es que uno haga el análisis o se fije la cantidad de variantes que puede llegar a ver, pero cuando decía, realmente decía con el corazón y con pasión y sabiendo que lo va a elegir lo que uno ama. Gracias, Vero. Vamos a hacer, sí. Bueno, desde ya cuando aparece en la mente la universidad como una opción en nuestra vida, automáticamente estamos abriendo un abanico de posibilidades. Y definitivamente cuando decidimos ingresar a la universidad estamos abriendo una puerta enorme, por cierto, hacia nuestro futuro. Es en donde sin duda a lo largo de este trayecto, ¿no? Como estudiantes y como hombres y mujeres universitarios, vamos adquiriendo estos conocimientos, vivencias, aprendizajes, que nos van enriqueciendo como personas, como seres sociales y por supuesto como personas profesionales. Que rápidamente van a formar parte de un mercado laboral que está demandante, ¿no? De personas formadas y especializadas en una materia. Y si pensamos en nuestra facultad, nuestra querida Económica Lomas y su licenciatura, mi licenciatura en administración y todos los desafíos futuros que debemos afrontar, ¿no? Para trazar este camino, para llegar a ser hombres y mujeres de marketing. Un camino que a mi entender comenzamos a transitar como estudiantes de administración. Y luego a llegar casi al final de la carrera, algo te cambia. Una materia, una cátedra diferente. Marketing, mi materia. Que te abre la cabeza y te siembra, pero no dudas. Te siembra las ganas, la curiosidad de querer hacer más, de interiorizarte, de investigar, de querer seguir capacitándose y profundizar en la materia. Definitivamente, para mí, los desafíos que tenemos que afrontar están en nuestra mente, en las ganas que le pongas, en la inquietud, en tu curiosidad. Y en qué tan lejos querés llegar y estás dispuesto para ser un buen profesional de Económicas Lomas. Bueno, muchísimas gracias, Cési. Muchas gracias a los tres. Vamos ahora, como estamos en el marco de la Lomas Marketing Week, que se une al festejo con la Asociación Argentina de Marketing del Día del Marketing. Y siempre la Asociación Argentina del Marketing, en su Día del Marketing, 27 de mayo, plantea algún tema, algún leitmotiv. Y acá el disparador es un poco el ser auténtico. Entonces, la consigna es un poco bajo el título ser auténticos en marketing. ¿Qué creen para ustedes que, vamos a reflexionar en eso, que es ser auténticos en marketing? Vamos con la Asociación Argentina. En mi opinión, el término auténtico es algo que está en el corazón, digamos, del marketing. Porque si uno va a, digamos, uno de los aspectos claves del marketing son el branding, no las marcas. Y las marcas lo que transmiten es una promesa. Entonces, una marca que no cumple con una promesa, o es falsa, que es, digamos, lo contrario a lo auténtico, ahí está justamente perdiendo su esencia, su valor. Y justo tomando la palabra valor, no solamente de valor, de que uno agrega valor, una marca también agrega valor, nos vamos a valor de valores, ¿no? Y las marcas, igual que las marcas, sus valores, o deberían tener sus valores, ¿sí? Sus valores morales. Yo creo que hay una cuestión de no perder esos valores de respeto, de coherencia, de honestidad, que tienen que tener tanto las marcas como las personas. Entonces, yo por eso considero que la palabra auténtico es la esencia de un buen marketing. Gracias, Néstor. Vamos a veros. Reflexionando sobre qué es para mí ser auténticos y para mí es ser fiel a uno mismo. Y en el marketing para mí es ser fiel a lo que la marca quiere comunicar, o lo que la marca en sí incide o implica para el consumidor. También considero que la autenticidad puede llegar a ser una herramienta que permite conexiones genuinas con nuestro público y que genera su desconfianza. Nos eligen porque somos esa marca y esa marca transmite transparencia, o como dijo Néstor, honestidad. Ser auténticos entonces, si lo tengo que como cerrar o englobar, para mí implica conocer mi mercado objetivo, comprender por qué me valoran y por qué me buscan, pero sobre todo implica respetar mis valores, ser ético, ser empático, ser fiel a nuestros principios y por sobre todo cuidar al otro. Muchas gracias. Vamos a Ceci. Bueno, en principio no les voy a decir que tenemos que ser auténticos porque somos auténticos del momento que somos, el momento que hacemos, del momento que creemos, el momento que creamos. Somos auténticos del momento que tenemos un objetivo, del momento que vamos a desear algo, del momento que vamos a soñar. Somos auténticos desde que somos concebidos por Dios, por la naturaleza o por quien queramos creer que nos creó. Somos auténticos desde la mínima unidad de nuestra materia, tus células, tu sangre, tu ADN, tan único y tan auténtico. Es por eso que si queremos desarrollar un marketing auténtico, simplemente tenemos que pensar, sentir, hacer, trabajar, construir y crear con todo tu ser y con y desde el corazón. Bueno, muchas gracias Ceci. Bueno, muy, muy, muy lindas estas reflexiones. Y ahora vamos a algo que también es muy lindo, que sea un clásico nuestro, que es siempre tratar de inspirar a los jóvenes. Y en ese sentido, me gustaría que cada uno de ustedes les haga llegar, ¿cuál es el mensaje de ustedes, aquellos que están interesados en hacer del marketing su profesión? Vamos con Néstor. Bueno, el marketing es un mundo para descubrir, para profundizar y para aprender. Tenemos, no es un fin, tenés un camino para seguir. Y es muy amplio, como habíamos comentado antes, y hay tantos mercados y tanto para aprender que uno lo que debe hacer es tratar de elegir en qué área de marketing le gustaría especializarse y en esa área enfocarse, hacer foco, capacitarse, trabajar, estudiar, hacer cursos y lograr la mayor cantidad de experiencia para ser el mejor en esa área que haya elegido. Y después, bueno, siguiendo a lo que es el marketing en Lomas, si hace un buen marketing también de su persona, ¿no? De su marca, su marca personal, de alguna manera también está haciendo un buen marketing de Económicas Lomas. Gracias, Néstor. Vamos a verlo. Mi mensaje es que el marketing se aprende haciendo y en lo personal es un modo de vida. Es un área que está en continuo cambio, que requiere continuo aprendizaje y experimentación, pero también es presente infinidad de oportunidades y desafíos. Tenés que estar interesado, te tiene que gustar el marketing, porque en muchas ocasiones se trabaja a mediodía, como suele decir Gabriel, 12 horas o más. Hay que estar dispuesto a los frecuentes cambios de opinión de los clientes y comprender exactamente qué es lo que quieren para poder satisfacer sus necesidades. En un mundo donde todos parecemos iguales, hay que saber diferenciarnos y esa es una gran ventaja competitiva, aplicando marketing a nuestra vida y obviamente a nuestros trabajos. Y para finalizar, me gustaría que puedas hacer lo que te haga feliz, pero lo que hagas, hacerlo profesionalmente. Muchas gracias, Vero. Vamos a César. Bueno, a los estudiantes y jóvenes graduados en marketing, les voy a hablar y a pedir que actúen y vivan en moda marketing. Que activen los cinco sentidos y si tienen un sexto, también. Que sean empáticos, observadores, creativos, ¿por qué no también simpáticos? Que se tomen el tiempo y el trabajo y el placer de conocer a su cliente, a su consumidor, amigo, compañero, vecino, a quien quieran ver con ojos de marketing. ¿Para qué? Para llamarlos por sus gustos, por sus preferencias, por sus anhelos, por sus ganas, para llamarlo por su nombre. También decirles que deberán ser políglotas, porque deberán hablar el idioma de cada consumidor. Estar bien despiertos, pero ojo, también un poquito dormidos para poder entrar en sus sueños. También deberán ser buenos psicoanalistas, para poder descubrir las dudas y los miedos. También deberán presentar capacidades mecánicas, para poder desarmar la conaza social que los enmascara. Y por qué no también ser un poquito modistas, para vestirlos en alguna ocasión, y también cuando es necesario desnudarlos, dejándolos en su estado primitivo, simple y sincero, sin vueltas. ¿Para qué? Para ponerlo en el centro, para valorarlo, mirarlo, escucharlo, para hacerlo sentir lo que es, único, auténtico, irrepetible e inigualable. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. ¿Y qué tenemos que hacer? Trabajar para entender estas diferencias. Esas características distintivas que lo hacen tan único. Para finalmente, como un buen artista, poder crear y pintar su mundo de felicidad. Porque si eso ocurre, habremos llegado a su corazón y a su esencia. Y si esto ocurre, habremos vivido y estado en modo marketing. Bueno, muchas gracias, Ceci, que muy, muy lindos los matices de cada uno de ustedes, cada uno a su modo, tomando cosas que realmente a mí me encantan, porque somos una cátedra para los que están viendo de marketing. Y, digamos, en mayor o menor medida, no importa quién está, pero, bueno, tengo la experiencia de tres décadas y media y realmente hace, en una facultad de, que todavía no llegó a cumplir 50 años, una cátedra de marketing que debe haber comenzado hace 45, estamos hace 35 nosotros con este espíritu, que sintetizaría, bueno, probablemente tomando muchas de las palabras que ustedes dijeron, pero sabemos que para nosotros el marketing se hace feliz a la gente, que es muy humano, por eso nos gusta decir que el marketing es la filosofía de las organizaciones, y a todos y a cada uno de nosotros que podemos hacer marketing en cada acto, siempre decimos, y recién Ceci nos lo volvió a repetir, el vivir en modo marketing, ¿no? Entonces, si tenemos que dar este mensaje que ustedes muy bien señalaron, realmente tendría que unir todo, porque todo hace a esto, y, bueno, el gran desafío es seguir formando a los futuros graduados de Ciencias Económicas de Lomas, aquellos que quieren el marketing excelente, y ellos sí que van a vivir en modo marketing. Así que, bueno, muchas gracias a todos, ha sido un placer para mí compartir, así en un modo tan lindo, tan ameno, tan familiar, estos conceptos que hacen algo tan noble como la formación de futuros profesionales, en este caso, licenciados en Administración, poniendo énfasis en aquellos que quieren especializarse en marketing. Muchas gracias. Gracias. Gracias.